Esta noche residentes del área realizaron una vigilia para pedir por la paz entre Israel y Palestina. Vamos con Ivonne Spiti, ella nos tiene reacciones de ambas comunidades. Zuli, buenas noches. Durante la vigilia dijeron que a pesar de que los ataques son tan lejanos, esto se está tomando demasiado personal porque hay muchas personas que tienen conocidos acá, inclusive el director del centro judío aquí en Escoqui quien dice que su hijo está en las fuerzas militares. Miembros de la comunidad judía del área de Chicago se reunieron en el centro Shabbat de Escoqui para pedir por la paz en Israel. Autoridades han reportado más de mil quinientos muertos y unas ciento cincuenta personas secuestradas en las que se cree se encuentran dos residentes de Evanston, una madre y su hija de diecinueve años de edad que viajaron a Israel hace un par de semanas. Judith es una mujer que siempre asistía al servicio los sábados y colaboraba con la comunidad, siempre ayudaba a las personas y estaba emocionada con este viaje. En las últimas semanas estuvo cerca de Gaza donde hubo torturas, asesinatos y secuestraron a las personas y desde ese día no hemos tenido contacto con ellas. Para el rabino David Flinkenstein, quien es el director del centro Shabbat en Escoqui, esta es una experiencia doblemente personal, ya que su hijo, quien ha estado sirviendo a las fuerzas militares de Israel desde hace tres años, los llamó para comentarles lo que ocurría. Mi hijo nos dijo que la situación era muy seria y dolorosa, que por ahora estaba seguro ya que se encontraba en una base. Aunque estamos tranquilos que nuestro hijo por ahora está seguro, es un momento muy doloroso porque no veníamos venir algo así. Sara Jiménez, quien asistió a la vigilia y que hace parte de la comunidad judía, cuenta que tiene amigos que viven en Israel y le han contado cómo es la situación que se vive allá. Escuchan totalmente todo el tiempo, no hay descanso. La vigilia inició con oraciones y cantos, luego se pidió oración por la paz, mientras tanto durante el fin de semana hubo manifestaciones en apoyo a Palestina. Soy pro-Palestina, me gustaría tener un Estado palestino y me gustaría que los palestinos árabes puedan vivir junto a los palestinos judíos. Nos comentaron que por ahora los centros de Shabbat están recibiendo muchos mensajes de apoyo en especial en los centros juveniles donde están enviando mensajes de texto, llamadas para brindar apoyo, algo que para la comunidad judía en estos momentos es muy importante. Reportando desde Escoqui y Bonespitia, Noticiero, Telemundo, Chicago. En tanto, la policía de Chicago confirma que monitorean de cerca la situación con otras corporaciones, sin embargo, hasta el momento no hay una amenaza para Chicago. En un comunicado dijeron en parte, CPD le presta especial atención a las sinagogas y mezquitas para que todos nuestros residentes estén seguros. También mantenemos una estrecha comunicación con líderes comunitarios y funcionarios. Y bien, en TelemundoChicago.com tenemos una lista de diferentes artículos para entender el contexto de este conflicto. ¿Qué es la franja de Gaza? ¿Cuántos latinos permanecen desaparecidos? Esto y más en nuestro portal y aplicación de Telemundo Chicago. TelemundoCinario.com TelemundoChicago.com